El territorio de fenómenos naturales, o FENA, pronostica días soleados para gran parte del territorio nacional. Mantenemos siempre los que son la presencia del Frente Frío Nº 45 con desplazamientos cerca del borde norte del Golfo de México. Al mismo tiempo, siempre tendremos las afectaciones de los sistemas anticiclónicos, o sea, altas presiones que estarán afectando el territorio de Centroamérica, con fuertes temperaturas y corrientes de bajo nivel que estarán oscilando sobre el territorio de Nicaragua hacia la zona sur. Mientras que tenemos una vaguada monzónica en la sur de Costa Rica. En relación a los Frente Frío Nº 45 como también el Frente Frío Nº 46, están desplazándose a la costa oeste y al Golfo de México, pero siempre las influencias de estas altas presiones estarán inhibiendo el acercamiento hacia Centroamérica y más bien su desplazamiento a estos Frente Frío estarán para la zona del noreste. Mientras tanto, estos sistemas anticiclónicos persistirán con altas temperaturas en el territorio nacional. Para hoy miércoles esperamos temperaturas mínimas de 22 a 26, máximas de 28 a 30 al Pacífico, región central 17 a 26, mínimas máximas de 27 a 31, 21 a 23 mínimas, B máximas de 23 a 25 en el Triángulo Minero del Sur, como también el Caribe de 25 a 26 grados Celsius mínima y máxima de 26 a 28 grados Celsius. Siempre las altas presiones se mantendrán, como también tendremos sensaciones térmicas bastante fuertes en la mayoría del territorio nacional, con temperaturas que estarán oscilando promedio en la zona del Pacífico de 35 a 38, como en la zona central de 32 a 36 grados Celsius. Las velocidades de viento para el Pacífico, León, Chinandega, 31 a 58, Managua, Masaya, Granada, 33 a 69, Pacífico Sur, 36 a 71, para un promedio de 31 a 71 kilómetros por hora. Mientras que en la región central de Estelí, Madrid, Nena Segovia, 36 a 66, Ginandega, Matagalpa y Huaco, 45 a 66, Chontales, hacia el sur de 42 a 60, para un promedio de 36 a 66 kilómetros por hora. En la región del Caribe, 28 a 49 de promedio, manteniéndose que en la Raja con 28 a 44 y en la Raja de 38 a 49 kilómetros por hora. La posibilidad de precipitación este miércoles es casi totalmente nula, un día bastante soleado, exceptuando algunas llovinas y chubascos ligeros entre las zonas de Ciuna hacia Caraguala y Blufill. El día jueves mantenemos algunos chubascos ligeros aislados entre Jalapa, Río Blanco, Caraguala, Triángulo Luminero y Bilwi, mientras que el resto del territorio es soleado y pocas posibilidades de precipitaciones. El día viernes mantendremos también condiciones de bastante soleado y despejado con altas temperaturas, exceptuando algunos chubascos ligeros aislados entre Ciuna hacia Bilwi, como también algunas ligeras llovinas de Rufill hacia San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.